¡Levantamos las rodillas! ¡Vamos! Ok, vamos, levantamos las rodillas. Vamos un poquito más rápido. La segunda flauta. Vamos un poquito más rápido. Venimos a trotar, tranquilo, venimos a recuperar. Vamos a hacer estiramiento, vamos a tomar agua y le tocamos la pelota. Y vamos a estar 100% listos. Ok, comenzamos a estirar. Bien hecho. Hacemos 7, bien abajo, bien arriba. Tienen que venir arriba y lo más abajo que puedan. Vamos, vamos. En estos climas, con mucha más razón, tenemos que hacer buen estiramiento, buen calentamiento. Ya hicieron las dos piernas, abrojamos el músculo un poquito. Ok, abrimos las piernas ahora, miren, mano derecha. Bien quieto. Voy arriba acá. Arriba. 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 Ya comenzó el partido. Ok, cambiamos, hacemos. Cuadricet. Vamos, cuadricet. Veniste hasta el fondo. Menos de nada. Estamos acá en el fondo abajo. O, ok. Te desplazado, por favor, se estátá. Y abajo, mira a ver. Mira a ver. Mira a ver. ¿Qué? O, ok. ¡Ah, qué es eso! Esa. ¡Ese a él! 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 ¡Ese era el chico! ¡Ese a él! ¡Bien, bien, bien! ¡Pase! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos, Manuel! ¡Eso! ¡Pase! ¡Ayuda! ¡Eso lo dijo bien, hacer! ¡Fuera! ¡Vamos, mientras me encajes! ¡Tú l stayed! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Espera,想 San ¡Por qué lo baja! ¡Ay no! ¡Para que no!